Amigos, amigas, amigas, amigas y amigas y amigas, y les agradecemos esta tarde, gracias, a Montín Silvestre, la gente del día de tu río, de esta hermosa comitiva, los esposos mensuales, a 10 más o menos a tu río, el señor que vive hoy, a la ley del imperativo, a Montín Silvestre, lo máximo, a los ríos, ahora ya vamos, Y luego, una llamada a los padrinos aquí en el escenario, después de la intervención, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Caramba! ¡Porque te mereces que mi vida así no te haré! ¡Que lo que pasa es que no te haré! ¡Que lo que pasa es que no te haré! ¡Que lo que pasa es que no te haré! ¡Que lo que pasa es que no te haré! ¡Que lo que pasa es que no te haré! ¡Que lo que pasa es que no te haré! ¡Que lo que pasa es que no te hayores! Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!